Chicos, estoy en un nuevo día en Minecraft y hoy vamos a pasarnos a Minecraft Entonces estoy buscando una aldea para que podamos conseguirlo Por cierto, miren, pero ¿y esta aldea? ¿Qué? Mira los colores que tienen esta aldea ¿Nunca he visto una aldea? Sí chicos, por cierto No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto En los comentarios pongan aldea y les estaré dando un corazoncito Para que pues pueda leerlo Por cierto, hay mucha comida por aquí, así que voy a agarrar toda esta comida Y le voy a pedir a los aldeanos que por favor me compartan un poco de su comida ¡Aldeano! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Hugui Wugui? Hola Morita ¿Qué es cierto? ¿Pero qué es cierto? ¿Por qué aquí se me he sentido unos bracitos tan pequeños? ¿Hugui Wugui? No lo sé, ella me salió un poco defectuosa Mira, yo te lo voy a explicar ¡Está lloviendo! ¡Esperen! ¡Ay! No me quiero mojar ¿Qué me quieren explicar? Tranquila, tranquila Que no te vas a mojar Entren, entren Oye, pero ¿no les duele la cabeza al golpearse aquí? Un poquito Mira, Mora Tú te llamas Mora, ¿cierto? ¿Cómo conoces mi nombre? ¿Qué está pasando? Pues mira Es que nos... Oye, vos hablas tú o vamos a hablar yo ¿Cómo es la cosa, chicos? No, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿qué? El que habla aquí soy yo Así que tú... No, ¿cómo que no? Ven para aquí Espérame, Mora Que estoy ya tengo problemas Pero tú también ¿Cómo sabes que yo me llamo Mora? ¿Qué está pasando aquí, chicos? Es que nosotros te vemos por internet ¿Qué? ¿Cómo que fue el internet? ¿De qué hablan? Chicos, a ver A ver, Kissy Missy Hugui Wugui Explíqueme ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? La aldea, esto es de ustedes Así es Es también de nosotros ¿No es que es todo rosado y azul? Pues sí, pero puede ser de cualquier cosa Entonces, chicos Si usted es Hugui Wugui Kissy Missy Bueno, Hugui Wugui Kissy Missy Tengo una misión Me ayudan en mi misión ¡Claro que sí! ¡Ah, sí! ¡Pero qué le pegas a Kissy Missy, Hugui Wugui! ¿Por qué me pegas tú? Para que ella que sí Con sus bracitos no puede pegarle Pobrecita ¡Ey! ¿Por qué me pegas a Hugui? Bueno, oye ¿A dónde quieres que vayamos el día de hoy? Pues miren Mientras que yo voy por un poco de comida Lo que va a pasar es que ustedes me podrían ayudar Consiguiendo un poco de armadura ¿Qué les parece? ¡Ya vengo! ¡Voy con la armadura! ¡Ok! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo ya la tengo! ¡Sí! ¡Ya ve tus brazos! ¡Ve a buscar, por favor! ¡Ayúdame con eso! Yo voy a agarrar un poco aquí de comida que la vamos a necesitar para el día de hoy Así que agarramos todo esto ¡Perfecto! Tenemos zanahoria, tenemos patatas, tenemos trigo, tenemos literalmente comida para todo el desafío que tenemos el día de hoy ¡Esto es increíble! ¡Mora! ¡Y tenemos armadura de hierro! ¡Tenemos armadura! ¡Pero este es de diamante! ¡Yo quiero la de diamante! ¡Wow! Así es, la de diamante Me faltan las patitas ¡Ahí está! Oye, pero ¿por qué uno se fue a buscar diamantes y el otro se fue a buscar iron? Porque yo soy mejor No, él solamente busca lo que le interesa, yo busco lo que se necesita Y los brazos Oigan, como que está anocheciendo, ¿no? O es mi parecer, no, es mi parecer Es tu parecer, estás poniéndote un poco de nerviosa, no te preocupes Escúcheme, necesito por favor que me vayan a conseguir Yo no les había pedido arco, pero muchas gracias ¿Qué les parece si me consiguen un poco de picos y hachas? Para poder... ¡Exacto! ¡Voy, voy, voy! Y un poco de manzanas doradas, o sea, vayan por oro ¡Vale, sí! ¡Muchas gracias! Aquí chicos, miren, vamos a agarrar un poco de esta madera Y con esta madera vamos a hacernos la comida que pues la necesitamos A ver, vamos a poner esto por aquí Y aquí tenemos los panes Y aquí tenemos el pico Ten Uno, dos, tres, cuatro Solo necesito uno, muchas gracias Ah, perfecto ¿Y tienes el pico? Ten, ten, ahí están las manzanas Oigan, y mientras tanto, ustedes cuéntenme una historia, por favor Ah, bueno, te explico Nosotros escapamos de la fábrica porque nos querían usar Y Player nos quería acabar con nosotros No sé qué estás diciendo No te preocupes, ya, tome agüita Escúchame Perfecto Necesito Necesito una hacha No tienen una hacha ¡Ey, qué tuposo! Todo una hacha Gracias Yo traje algo para ti Traje una flor Para otra flor Pero Kissimissi Eso no se lo debías entregar a Huggy Wuggy Es cierto Toma, es toda tuya Disfrútala Qué bonito Gracias, Flores Qué bonito Chicos Escúchenme Tenemos que ir ahora al Nether Porque en el Nether tenemos que encontrar las varitas de Blaze Y aparte de las varitas de Blaze Tenemos que encontrar los Endermans Para así tener las Enderpearls Perfecto Vamos a crear el portal aquí mismo Tengo el portal aquí ¿Cómo que tienen el portal allí? ¿Cómo que tienen el portal allí? ¿Qué? Ahí tenemos el portal No saben ni hacer un portal Pero increíble ¡Lo estamos aprendiendo! ¡Vámonos! Se metió Huggy Wuggy Él va a encontrar las cosas, Kissimissi ¿Tú crees que él las va a encontrar todas? Uy, Kissimissi Te estás como teletransportando de un lado para otro Uy, qué Bueno, los chicos se metieron allí al portal Y van a ir a buscar las cosas, chicos Pero nosotros ya estamos literalmente casi armados con todo esto Vamos a dejar la patata Te hablo por radio Tienen que salir de allí porque nos tenemos que esperar para que ¡Llegamos! Aquí estamos, bonita ¿Dónde están? Yo los veo ¡Oh, ahí están! ¡Hola, chicos! ¡Pero ya me estás entregando todo esto! O sea, no me dejas hacer nada ¡Huggy Wuggy! No, porque te apoyamos mucho Eres nuestra amiga ¡Sí! 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 ¡Se nota! ¡Ay! ¡Pero qué te veo! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Perdón! ¡Lo viento! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó allí? ¡Lo viento! Bueno, chicos Ya están ustedes también equipados Equípense, por favor Para que podamos ir por la dragona Y acabar este reto De pasarnos Minecraft ¡Huggy Wuggy! ¡Kissimese! ¡Encontré esto! ¡Vengan en cinco minutos! ¿Dónde? ¿Dónde encontraste? ¿A dónde se fue? ¡Eh! ¡Que vayamos en cinco minutos, digo! ¿A dónde se fue Kissimese, huigui? ¡Oye, Kissimese! ¿Qué estás haciendo? ¡Kissimese! ¡Kissimese! ¿Para dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué? ¿Qué está...? ¡Ey! ¡Pero a ver! ¡Pero qué rap! ¡Pero espérate! ¿Y Ayer cómo piensas? Tú dices que esto va a funcionar ¡A ver! ¡Dios mío! No sé si funcione, pero... ¡Sí, sí, sí! Yo sabía que me iban a ayudar Pero no sabía que tenían tantos superpoderes ¡Sabe! ¡Somos muy buenos! ¡Te apoyamos! ¡Ey, ey! ¡Quita esto! ¡Quita esto! ¡No me deja! ¡Ese está mal puesto! ¡Quítenlo! 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 Espérate, es por esto No se necesita lava, la verdad No es por eso ¡Ey! ¡No te quemes, Huggy Wuggy! ¡Cuidado! ¡Sal, Huggy Wuggy! ¡No sirve! Oye, ¿cómo entramos al fin? ¿Sabes por qué no sirve? Porque no es de cuatro, es de tres ¿De verdad? ¡Sí! Ok ¿Pero qué estás haciendo, Kissy Missy? ¡Pero Kissy Missy! ¡Pero Kissy Missy! ¿Pero qué está pasando? ¡Missy Missy! ¡Yo pongo los ojos! ¡Yo pongo los ojos! ¡Ahora! ¡Pon los ojos, Mora! ¡Estos ojos están mal puestos! ¡Pero qué te pasa! Bueno, míralo, míralo ¡Ponlo, ponlo! ¡Yo lo pongo! ¡Y no funciona! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Y no el de trampa! ¡Así que! ¡Vamos en búsqueda de él! ¡Uy, a suerte, a suerte! ¡Oh, ya! ¡Por allá! ¡Corran! ¡Vamos! Chicos, yo creo que es por aquí ¡Huggy Wuggy! ¡Que se Missy! ¡Síganme, síganme! ¡Es por acá! ¡Yo estoy segundísima que es por acá! ¡Miren! ¡Lo hicimos! ¡Vamos, antorchas! ¡Es por aquí! Ok, chicos Pero ahora tenemos que encontrar El lugar donde está el portal ¡Come on, come on! ¡Follow me! ¡Es inicio, tú sabes! ¡Lo encontramos! ¡Prense, prense! Voy a romper esto Ya está, lo rompí antes de que salgan esos bichos ¡Vamos! ¡Yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡Yo pongo este! ¡Yo pongo este! ¡Listo! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, chicos Ahora tenemos que enfrentarnos contra la draguna Así que vamos a ver si funciona Y si lo hacemos Y si lo logramos Miren, ya estamos aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Y si me hice ¡Huy, huy, huy! ¿Alguien me da algunos bloquecitos? ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¡Toma, mora! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Muchas gracias! Mira, yo te doy un cuerpo ¡Uy! Yo te doy un cuerpo de Among Us ¡Muchas gracias! Luego me lo comeré ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Nos caigamos! ¡Haga el puente rápido! ¡Cosas que poca gente sabe! ¡Cuidado! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suban! ¡Vamos! 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 ¡Hay que destruir ¡Rompueste! ¡Cos y más! ¡No, Kissy Missy! ¡Estás literalmente pasándote! ¡Minecraft! ¡Muy increíble! ¡Fácil! ¡Ya destruyeron todo! ¡Mira, falta uno! ¡Eso lo rompo yo! ¡Listo! ¡Uy! ¡Acá faltan dos más! ¡Faltan dos más! ¡Faltan dos más! ¡Hay que romper esto, chicos! ¡Le voy a subir por aquí arriba! ¡Y rompámoslo! ¡Ahí está! ¡Vamos, mora! ¡Vamos! 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 ¡Subo, subo, subo! ¡Trope el otro, Kissy Missy! ¡Vamos! ¡Dónde queda ese, mora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Ah! ¡No me deja! ¡Para sí! ¡Tengo que romper esto! ¡Tengo que quitar esto de aquí! ¡Tengo! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Muera, mora, no! ¡Uy! ¡Me podía haber muerto! ¡Me podía haber muerto! ¡El dragón! ¡Ahora sí, chicos! ¡Contra la dragona! ¡Vamos! ¡Toma, mora, toma! ¡Muere, muere, muere! 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 ¡Pero no le está haciendo nada! ¡Destruyanlo ustedes! ¡Destruyanlo! ¡Vamos! ¡Buena, chicos! ¡Ahorita va a venir! ¡Va a venir hacia acá! ¡Oye, y este arco que se dice que sacaste! ¡La próxima vez que venga, lo vamos a matar! ¡Espero que sí! ¡Mátenla, mátenla! ¡Acabemos! ¡Pasemos Minecraft! ¡Muere, muere! ¡Acábelo, acábelo! ¡Falta poco! ¡Sí! ¡Lo logramos, chicos! ¡Pasamos Minecraft con Huggy Wuggy! ¡Y Kissy Missy! ¡Así que, chicos, dejen su like y suscríbanse!